Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a hablar de preguntas y respuestas Ya sabéis que ya hemos tiempo sin hacer un vídeo de estos Hemos estado muy liados, tengo muchas preguntas en el cajón Bueno, una de las preguntas que más me habéis hecho y quería responderla Es ¿Cómo hago para correr y mantener la masa muscular? Ya sabéis que yo vengo de un deporte de potencia Entonces, si veniendo al arte marcial Siempre, digamos que es importante el tener esa masa muscular Para poder tener fuerza Sí que es verdad que para correr o para el triatlón no hace falta tanto Pero sí que es cierto que muchos me preguntan Julio, ¿Cómo hacer correr tan rápido, entre comillas Y mantener la masa muscular? Vale, quería hacer un vídeo cortito más o menos explicando eso, ¿no? El correr y la masa muscular Bueno, importante, vamos a empezar por el tema dieta Sí que es importante que a la hora de ya saber hacer triatlón, correr y tal Hay un gasto energético muy alto Al fin y al cabo, la mayoría de los demás deportes Que quemas 400, 500 calorías No llegas a muchas más Y estamos hablando de correr o un triatlón Aunque sea olímpico, sea corto, sprint No quita que puede ir de las 1000 a las 2000, 3000 calorías Entonces, es una burrada Porque es a lo mejor lo que quema una persona normal Deportista al día Entonces, lo importante es ese gasto energético Saber cubrirlo para no quedarnos súper delgaditos Importante también luego la alimentación El mantener esas 5 o 6 comidas Para mantener ese aporte de energía al músculo Luego, muy importante también es El tema de las proteínas Que sean de calidad y que haya El tema de los hidratos Importante sobre todo que sean de absorción lenta Para que podamos tener energía todo el día Otro tema muy importante El descanso Es muy importante dormir mínimo 8 horas Entre 6 y 8 Mucha gente, pues claro Al final, pues No le da tiempo a lo mejor A Niños Entrenamientos Trabajo y todo Y no le da tiempo a dormir 6 horas Y eso también es una cosa importante Para que el músculo se recupere Luego también es muy importante analizarse uno mismo Mirar cuál es tu constitución real Porque hay mucha gente que yo me he encontrado Y seguís un entrenador personal Me he encontrado gente que a lo mejor siempre he pensado Que su metabolismo es tendiente A mantener la grasa corporal Y la realidad no es esa La realidad es que siempre ha comido mal Nunca ha hecho deporte Y realmente su metabolismo es O tendiente a ganar masa muscular O mantenerla O directamente No es tendiente Ni a mantener Masa muscular Ni grasa corporal Entonces es la típica persona delgadita Pero él no lo sabe Entonces claro Es importante analizar tu constitución Si eres endomorfo, octomorfo, mesomorfo Eso es muy importante Yo es verdad que yo soy mesomorfo Yo soy tendiente a mantener la masa corporal Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el músculo se mantiene Pero ojo Como se mantiene el músculo También se puede mantener la grasa Entonces es importante siempre tener ese equilibrio Entre dieta, descanso y entrenamiento Otras cosas Yo me he centrado Este último año Desde pospandemia En entrenamientos más cortos e intensos O entrenamientos HIIT Como se llaman Entonces, ¿qué pasa? Está claro que si haces ultradistancia Es más difícil mantener la masa muscular Aunque muchos me dicen Hombre, Julio Pero si tú corres una hora muy suave No quemas músculo Quemas grasa Sí, también es verdad Pero aquí estamos hablando De no correr dos o tres días a la semana Estamos hablando de que igual Entrenas cinco días a la semana Correr O haces dos o tres horas de correr Entonces, claro Quemas también Quemas todo Quemas la grasa El músculo Entonces, ¿qué pasa? Importante también De este tema Ya no es solo Teniente a mantener la masa corporal Sino también estamos hablando De tener una buena musculatura De evitar lesiones Muchísima gente me habla Y me dice Oye, Julio ¿Cómo puedes que no te lesiones Con las borradas que haces? Bueno, pues también Porque tengo un buen ejercicio Una buena dieta Un buen descanso Es verdad que tener masa muscular Va a hacer Que evites lesiones Te mantengas más sano También Mejor A la hora de verte Pero Sí que es cierto Que el problema Que te encuentras Es que Yo mismo Con mi peso de 83 kilos En un 80 Si yo bajase Ya solo 4 o 5 kilos Y ya lo hice antaño Corres mucho más rápido Con el mismo esfuerzo Entonces, claro Estamos hablando De que Si eres muy competitivo El problema que te encuentras O que nos encontramos nosotros Es que a lo mejor Un 10.000 mismo Bajarlo de 37 minutos Te cuesta la vida Porque, claro Pesas mucho En cambio Pesando 5 o 6 kilos menos Pues seguramente Lo bajaría Con muchísima más frescura ¿No? Lo mismo Entra en subidas Y bueno, etc Ahí ya es la balanza De cada uno ¿No? Pues hay gente que sí Oye, yo lo sacrifico todo Quiero ser súper competitivo Y lo cojo Y hay gente a lo mejor Como nosotros Porque somos competitivos Pero no estamos No vamos a sacrificar todo Entonces Ahí está un poquito La balanza de cada uno Como prefiera Aparte de eso Como digo 5 o 6 comidas Muy importante Hidratarse Porque al final Al cabo El músculo Lo que necesita es Descanso Buena comida Y Agua Porque si no No vas a mantener O no vas a crecer El músculo Luego tema también Pues algo de Entramentos HIIT Ya sea Entramento de pesas De gimnasio Es muy importante Yo algunos de los que hago Y me viene muy bien Para mantener masa muscular Es Hacer gimnasio de fuerza A tope A lo mejor 30 o 40 minutitos Y luego hacer A lo mejor Un rodaje 30 o 40 minutitos Suave en bici O corriendo Entonces es una manera De trabajar la fuerza Y el car de la misma vez Y sin perder Esa masa corporal Importante también El tema de El tipo de De alimentación Que te gusta tener Porque al fin y al cabo Es importante Que antes Y después De los entrenamientos De fuerza El cuerpo Este acostumbrado A meterse Esa alimentación También pensar Que los entrenamientos También de correr O de triatlón También tiene que haber Series cortas Que eso también nos ayuda A mantener la masa corporal Yo por ejemplo Hago 6 muy cortas De 200 o de 400 metros Corriendo Y me noto hinchado Cuando llego a casa Yo siempre luego Meto un aporte De proteínas Ya sea pues En yogures Ya sea en Bueno En gofres En tortitas Como si seguís en Instagram Me lo sabéis más o menos Así que bueno Más o menos Esa es la base ¿No? Descanso Ya sea descanso De no entrenamiento Por ejemplo Dos días a la semana O dormir Ocho horas mínimo Entrenamiento de fuerza Alimentación Y como digo Ser muy sinceros Con uno mismo Y mirarse bien La constitución Que uno tiene Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Por favor Ponedme en los comentarios Lo que vosotros pensáis Donde ponéis vosotros La balanza Que os gusta Yo personalmente Siempre he dicho Aparte que soy entrenador Y que tal Que a mi me gusta El mantener un poquito La masa muscular No me gusta Quedarme excesivamente Delgado A mi personalmente No me gusta Evidentemente Es lo más eficiente El tener un físico Como un kenyata Es eficiente Corren mucho más rápido Pero bueno Esto es así Cada uno tiene una balanza Y elige lo que quiere Al final somos unos matados Y yo creo que la mayoría Lo que queremos Es disfrutar del deporte Aunque sea a nivel de competición Pero al final Nivel dominguero Como se dice Que aunque tenemos Todos los días Al final cada uno Tiene su familia Su trabajo Y sus cosas Así que nada Dale a like Si no has dado like Si no estás suscrito Suscríbete Si tenéis más preguntas Ponedmelas abajo Que ahora que voy a tener Un poquitín más de tiempo Voy a intentar ir respondiéndolas ¿Vale? Y si no Por Instagram también Podéis hacer preguntas Así que un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!